Hola que tal amigas y amigos, como están? Soy RoboticBit y los saludo en un nuevo video de este canal de contenido gamer, el Pixel Amplificado. En esta ocasión les traigo una guía para poder alcanzar el 100% del legendario Crash Bandicoot 1, plataformero que viera a la luz en la Playstation 1 en los ya lejanos años 90, y que sin duda marcará toda una época en la industria gamer. Es el primer episodio donde podrán ver como completar la primera de las 3 islas que conforman el juego. El Crash Bandicoot está dividido en 26 niveles, que incluyen 2 llaves y 2 finales disponibles. Cada nivel está asociado a una gema, de las cuales hay 20 de color normal, 20 grises y 6 especiales identificadas por un color. Está la gema azul, la roja, la amarilla, la naranja, la morada y la verde, las cuales por cierto nos permiten acceder a áreas secretas en determinados niveles. Para aquellos que no conozcan el juego y tengan curiosidad, les comento que para conseguir cada una de estas gemas, es necesario completar su respectivo nivel sin perder una sola caja. Y por si se preguntaban para qué sirven las gemas, bueno pues nos permiten desbloquear un final alternativo al que encontramos de manera principal. Las mecánicas son sencillas y la verdadera dificultad de este juego se halla en el dominio que los niveles nos piden de estas. Podemos saltar, girar y combinar los movimientos para avanzar y más que nada dependerá de nuestra habilidad de superar o no una determinada sección. Por ello, el juego nos introduce rápidamente un concepto que es primordial y es el diferente tipo de saltos que pueden hacerse. Si bien saltamos presionando un simple botón, la duración y altura del mismo dependerá de cómo acompañemos ese salto y esto lo podemos ver desde el final del primer nivel, en donde requerimos precisión tanto del salto como de la cantidad de movimiento que imprimimos hacia adelante. En esta parte, para aquellos que quieran conseguir la gema, lo único que tienen que hacer es saltar en la primera caja, aprovechar el impulso que da y al no saltar, simplemente ir dando pequeños movimientos hacia adelante con su cruceta o palanca analógica en el caso de que tengan un control Valshock. Personalmente yo prefiero un control clásico, una cruceta norte-sureste-oeste, en vez de una palanca que me permita un movimiento en 360 porque en algunos niveles resulta un tanto complicado darse cuenta de cuál es nuestra posición exacta, sobre todo en los niveles en donde Crash tiene un avance lateral, un avance 2D, y no podemos ver, no tenemos una perspectiva adecuada de qué tan cerca estamos al vacío. Una de las características más importantes de este juego, y que por cierto va asociada a mi comentario anterior, es que posee una gran variedad en sus niveles, tiene los clásicos niveles 3D como este que estamos presenciando, los clásicos niveles 3D en donde avanzamos hacia adelante, pero también tiene unos niveles que son en 2D, no son en 2D propiamente dichos porque la dimensión de profundidad no la pierde el juego, esto significa que mientras avanzamos en un juego de estos de avance lateral podemos caer al vacío, no pierden esa dimensión, por lo tanto no es un juego en 2D propiamente dicho. Podemos ver que este nivel ya nos solicita la gema verde, la cual por cierto se encuentra en el nivel llamado The Lost City, que está en la segunda isla, así que por el momento no se preocupen si apenas están iniciando el juego y no han sido capaces de seguir este camino, este pequeño camino alterno que nos pone el juego al tener esta gema. Las gemas de colores, las 6 gemas de colores se encuentran prácticamente en su mayoría en la tercera y última isla, y déjenme decirle que son los niveles más complicados, son los niveles más difíciles, sobre todo porque Crash Bandicoot, este primer título de toda la saga, posee una característica que fue eliminada en los títulos subsecuentes, y es que en el juego existen checkpoints, son cajas marcadas con la letra C, que una vez que rompemos, una vez que reventamos, pues nos permiten reiniciar el nivel desde el punto en el que estaba la caja, en caso de que algún enemigo nos mate o que caigamos a un vacío, sin embargo, el checkpoint no mantiene el contador de cajas que llevamos rotas, lo que significa que si por ejemplo morimos en un nivel y llevábamos, no sé, llevábamos 10 o 15 cajas en nuestro contador, bueno pues estas cajas inevitablemente se perderán, y si queremos la gema necesitamos regresar todo el nivel, y en algunos niveles, bueno, no es esto posible. Ahora están mirando un bonus round, en ciertos niveles hay, como pudieron ver en las indicaciones, hay algunas cajas que contienen, digamoslo así, partes de la entrada de un bonus round, en donde podemos recolectar manzanas para vidas extras, mismas vidas extras que están en cajas, y que cuando están jugando, es una forma de que nosotros podemos grabar el juego, ya sea que tengamos una tarjeta de memoria, o en su defecto conseguir un password, para poder seguir avanzando en todo el título. Este nivel de Great Gate es un ejemplo sobre la variedad que les comenté, iniciamos con dos niveles que son clásicos en 3D, es decir, un avance hacia adelante en 3D, y de pronto pasamos a un nivel que es, digamos, pseudo 2D, en donde podemos avanzar, podemos avanzar lateralmente y verticalmente, lo cual por cierto es bastante agradable a la vista, porque cuando pensamos en niveles 2D de un plataformero, no siempre se nos viene a la mente una jugabilidad, o digamos, un diseño de niveles que nos permitan ir verticalmente. Casi siempre pensamos en un avance lineal, o en un avance que si bien puede tener varios caminos dentro del mismo nivel, pero que es en una misma dirección, digamos, este o este, o viceversa. En este caso, este nivel es bastante agradable, porque permite una combinación, primero es un avance lateral, que sería de izquierda a derecha, después es un avance vertical, y posteriormente invierte el sentido con el que inicia el nivel, por lo tanto es bastante creativo en ese sentido. La creatividad que, repito, mantiene todo el juego, mantiene Crash Bandicoot 1, tiene un alto nivel de creatividad, y aquí podemos ver, por ejemplo, la gema amarilla. La gema amarilla que se encuentra en The Lab, es uno de los últimos niveles, lo podemos encontrar en la tercera isla. Es un nivel bastante complicado, pero bueno, en este nivel, en este gran nivel de la gran puerta, hay un pequeño truco que ahorita van a ver a continuación, para aquellos que ya hayan descubierto, bueno, pues sea. Pero para quienes no sepan, aquí está la clave, deben saltar sobre la, sobre una de las plantas que están, sin destruir el trampolín, no es en este, sino es en el que sigue, pero los diseñadores del juego lo pusieron para que precisamente practicáramos ese movimiento, porque si destruimos la planta con un giro, y esta destruye el trampolín, pues se puede complicar un poco más acceder a esta zona. Los pequeños, no sé si llamarles indígenas, simplemente hay que matarlos cuando se acerquen a nosotros, saltamos, y sobre ellos, nada más, una vez que estemos sobre ellos, y que ellos se protejan con su escudo, giramos y no habrá ningún problema. Si los intentamos atacar de frente, probablemente nos van a lanzar con su escudo, y probablemente caigamos un vacío. Ahora, el truco aquí en este nivel, es que la caja faltante se encuentra por el otro lado de la fortaleza. Es un poco truculento el asunto, y bastante crítico, porque no existe ninguna indicación que nos haga pensar en principio, cuando recién entramos al nivel, que efectivamente se encuentra ahí una caja. Pueden ver cómo se encuentra detrás de él, ese monolito, y simplemente basta con regresar. Nos regresamos, destruimos el trampolín, y continuamos avanzando. Ahora, en este tipo de niveles, en donde estaremos encontrando una cierta combinación de plataformas, por ejemplo, plataformas que son resbaladizas, como las verdes que han podido ver, que están ahí más adelantito, estas, es un poco de maña, nada más es esperar, a que no haya fuego, saltamos, sobre las llamas, que también son trampolines, y es nada más, un poco de control, en nuestros movimientos, y listo. Estos niveles resultan, relativamente sencillos, cuando ya se tiene práctica, y en general, Crash Bandicoot no es un juego, que sea tan, tan difícil de terminar, es un juego bastante, amigable, bastante accesible, en cuanto a vida, se refiere, es muy, digamoslo así, es muy dadivoso, es muy sencillo, conseguir muchas vidas, en Crash Bandicoot, el problema viene, cuando intentamos pasarlo, en su totalidad, es decir, cuando queremos, el 100%, del contenido desbloqueado, ahí es cuando, cuando surge el problema, cuando es la dificultad, este nivel de bonus, es realmente sencillo, no requiere más esfuerzo, y, no debería, provocarles a ustedes, un problema, ahora, para quienes, no estén familiarizados, con Crash Bandicoot, o no sepan, de qué va este título, déjenme decirles, que es, fue creado, por Naughty Dog, estudio, responsable, de juegos, como Jack and Daxter, de juegos, como The Last of Us, o Uncharted, para aquellos jugadores, que sean más recientes, y que, Naughty Dog, se ha caracterizado, por ser un estudio, que siempre, ha intentado, buscar, un cierto nivel, de calidad, en sus, en sus desarrollos, en sus creaciones, y, eventualmente, esto, se traduce, en una jugabilidad buena, en una re jugabilidad, bastante aceptable, no he jugado, todos los Uncharted, me falta el 4, por ejemplo, pero, tengo entendido, que, que es bastante bueno, bastante aceptable, incluso, cuando muchos decían, que pudiera ser, ya, si pudiéramos estar, ante una fórmula, caducada, ya, pero, tengo entendido, que es, es bastante divertido, me divertí bastante, por ejemplo, con Last of Us, y con Jack and Daxter, ni se diga, que son los clásicos, plataformeros, no, entonces, para quienes no sepan, muy bien, de que va Crash Bandicoot, cuáles son sus orígenes, bueno, pues, repito, creado por Naughty Dog, y que, por cierto, Crash Bandicoot, en sí, ganó tanta importancia, que, fue considerado, incluso, como una mascota, casi oficial de Sony, por ahí, incluso, pueden ustedes, encontrar en YouTube, algunos de los comerciales, en donde, una botaga de Crash Bandicoot, iba a las oficinas de Nintendo, a gritar, no sé qué cosas, en japonés, y todo esto, fue parte, de la publicidad, previa al lanzamiento, entonces, en este nivel, por ejemplo, estamos ante, un diseño de niveles, que, priorizan el uso del salto, pero, lo priorizan, a diferentes niveles, por ejemplo, tenemos, lo que sería, plataformas, que son, un poco resbalosas, como el, como los troncos, que están en las cascadas, y al mismo tiempo, tenemos ya, empezamos a tener, los primeros patrones, lo que sería, el pescado, y la hoja flotando, que debemos memorizar, si es que queremos avanzar, las plantas, son relativamente sencillas, simplemente, no permanezcan, sobre ellas, por más de, de 1.5 segundos, aproximadamente, y todo estará bien, las hojas, por lo regular, no deberían causarles, a ustedes, ningún problema, sobre todo, porque ustedes, deben intentar saltar, cuando, la hoja se encuentre, lo más vertical posible, para que el área, de aterrizaje, en su salto, sea la mayor, y ustedes no sufran de, por ejemplo, de que caigan al vacío, ahora, estamos mirando, que, en este nivel, se utiliza, lo que es, la gema naranja, la caja, que está disponible, al tener, ya esta gema, se encuentra, exactamente, abajo, de donde está, el tronco, está oculta, y si no saltamos, no la vamos a poder, romper, vamos a pasar, hasta el otro lado, de la cascada, como si nada, es necesario saltar, para romper, esa caja, la gema naranja, la podemos encontrar, en el generator room, de nuevo a cuenta, es un nivel, que se encuentra, en la tercera isla, y que por cierto, es bastante, truculento, es un nivel, que fue hecho, con rencor, hacia el jugador, ya lo van a ver ustedes, en el tercer video, pero es bastante, exigente ese nivel, es de los más difíciles, del juego, los patrones, repito, son clásicos, y aquí la clave, de este nivel, es básicamente, no perder, el ritmo, y tratar, de memorizar, los patrones, si ustedes, no pierden el ritmo, podrán avanzar, sin ningún problema, no hace falta, que consigan, todas las manzanas, por ejemplo, rompo yo, las cajas, de que dan 10 manzanas, al saltar sobre ellas, yo las rompo, y no es necesario, porque el juego, es bastante, dadivoso, en el sentido, de vidas extra, no vamos, vamos, no vamos a sufrir, por vidas extra, probablemente, esto sea, una decisión, de diseño, que obedezca, al hecho, de que si queremos, conseguir, el 100% del juego, pues, resulta, bastante, complejo, este bonus round, lo único que hace, es ya ponernos, en contexto, de lo que serían, las mecánicas avanzadas, de salto, es decir, saltamos, sobre una caja, pero, existen dos saltos, disponibles, cuando saltamos, sobre una caja, y no presionamos, el nuevo botón de salto, saltamos, a una determinada altura, y cuando, saltamos, y de nueva cuenta, al caer, es decir, al rebotar, sobre la caja, presionamos, de nueva cuenta, el salto, pues, obtenemos, una mayor altura, ahora, llegamos al primer jefe, del, del juego, que es, Papu Papu, uno que por cierto, es bastante sencillo, la táctica, es simple, con este jefe, es simplemente, cuando haya, azotado, con su bastón, le pegamos, en la espalda, y listo, evitamos los giros, que dé, no hay ningún problema, con ello, es un jefe, bastante tranquilo, bastante sencillo, y en general, los jefes, de este Crash Bandicoot 1, contrario a los niveles, no son nada complicados, de hecho, algunos jefes, en Crash Bandicoot 2, o incluso en el 3, me parecieron, más complejos, más complicados, en su momento, e incluso ahorita, que, 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 los sigo, digamos, rejugando, 10 años, después de su salida, más de 10 años, después de su salida, me siguen pareciendo, unos jefes, más complejos, los del 2, y del 3, que los del 1, pero bueno, en la primera isla, encontramos, básicamente, niveles, de, un estilo selvático, vamos a encontrar, ya vimos, por ejemplo, estamos en medio, de una selva, donde hay ruinas, ya vimos, por ejemplo, una especie de pantano, con cascadas, un río, y demás, y, posteriormente, en los demás, ya nos estarán mostrando, diferentes áreas, de la isla, como es un puente, también nos mostrarán, generadores, una fábrica, castillos, etcétera, y, y es entonces, donde la dificultad, se empieza a disparar, pudimos ver, como obtuvimos, un icono, de un científico, que en este caso, se trata de, nitrosbrío, que es algo así, como el asistente, de neocórtex, es una especie, de Igor, para los amantes, de, por ejemplo, de Van Helsing, de la película, es un ayudante, es un vilayudante, es un millhouse, es el millhouse, de neocórtex, y que, ayuda, al doctor cortes, para aquellos, que no conozcan, la historia, ayuda, al malvado cortes, a transformar animales, animales silvestres, que habitan, en esta isla, lo ayuda, para transformar, a los animales, y con ellos, armar un ejército, con el cual, supuestamente, desean conquistar, al mundo, ejército, al cual, por cierto, Crash Bandicoot, no pertenece, porque, debido a una extraña razón, no es afectado, por los, por los instrumentos, que utilizan, estos científicos, se escapa, y bueno, ahí es donde empieza, todo, empieza además, porque, Crash posee, digamos, algo así, como una novia, no se tiene muy claro, si es novia, si es amigovia, si Crash intenta salir, de la friendzone, no se sabe muy bien, porque, el juego, como que, te lo, no intuye, pero, no lo aclara del todo, eh, la chica, la chica de Crash, que es la que podemos ver, al final de cada uno, de los bonus rounds, se llama Tauna, que, si lo pensamos, al momento en que salió, la fecha de lanzamiento, de este primer Crash, pues, vendría siendo, Tauna, vendría siendo, como un paralelo de Peach, pero bueno, regresando a lo que serían, los iconos de brillo, si juntamos tres, nos permite acceder, a un bonus round, como los de Tauna, solamente que más complicados, más complejos, podemos ver, como ya hay, cajas de TNT, eh, y, involucra ya, saltos más complejos, más coordinados, pues, son, este, son niveles, bastante más difíciles, y que están ahí, básicamente, para probar nuestra habilidad, al final, se encuentra Brío, y bueno, lo pasamos, sin ningún problema, son varios niveles, de, de Nebrío, pero, en la primera isla, solamente se nos introduce, se nos presenta uno, posteriormente, estaremos conociendo los demás, y, estaremos conociendo, lo que son, también, los niveles de Cortex, los cuales, por cierto, si los de Brío, se les parecen difíciles, los de Cortex, están aún peor, entonces, el nivel, el nivel bonus, de este, de esta escena, que vemos, el nivel de Tauna, no es, no es, tan difícil, simplemente, lo único que intenta, es, ponernos, en contexto, ya, de lo que serían, los saltos avanzados, que vamos a, necesitar, más adelante, como dato curioso, puedo mencionarles, que, de este Crash Bandicoot, del Crash Bandicoot 1, existe, en lo que sería, la versión americana, la versión japonesa, y la europea, además, de ciertas demos, que, se han liberado, en los últimos años, pero, que, supuestamente, se encontraban, disponibles, para ciertas personas, que, se dedicaban, a analizar juegos, probadores, testers, como quieran llamarles, y que, por cierto, por ahí, hay algunos canales, en donde, juegan, estas versiones, de demostración, estas versiones, alfa, o estas versiones, beta, y, que muestran, cambios, cambios significativos, en el diseño, de los niveles, en la localización, de las cajas, por ejemplo, en las etapas, previas a la final, las cajas TNT, que son estas, que explotan, solamente explotaban, sin, sin mostrar, la cuenta regresiva, había, por ejemplo, en este nivel, que presenciamos, había momentos, en donde, había cajas, a ambos lados, del camino, y no era posible, recolectarlas, etcétera, etcétera. Si se están preguntando, de quién es, la música, que se escucha, durante todo el juego, bueno, pues fue, compuesta por, Josh Mansell, es un compositor, el cual, trabajó, en la música, de Crash Bandicoot, y también, del legendario, Jack Daxter, para quienes, sean jugadores, más recientes, para quienes sean, gamers, de la nueva era, les recomiendo, ampliamente, probar, cualquiera, de los juegos, de Crash Bandicoot, como este, que les estoy mostrando, o cualquiera, de los de Jack and Daxter, realmente, son juegos, que valen la pena, son juegos, que marcaron la época, y son juegos, que buscan, simplemente, entretenernos, entretenernos, a partir de mecánicas, básicas, pero que, en conjunto, nos ponen, situaciones, con bastante reto, en este nivel, por ejemplo, debemos tener cuidado, de no resbalarnos, y de si, nos estamos resbalando, demasiado, mantener siempre, la dirección opuesta, hasta que podamos cruzar, el peor peligro, en este nivel, no son, las llamas, que encontramos, ni los obstáculos, estos con picos, sino más bien, las plataformas resbalosas, esas son las que, hay que tener cuidado, y hay que mantener, el ritmo, mientras caminamos, sobre ellas, en general, esta primera isla, es bastante, bastante sencilla, salvo el pequeño, el pequeño inconveniente, de que cuando lo jugamos, por primera vez, cuando jugamos, de inicio, Crash Bandicoot, pues prácticamente, seremos incapaces, de, digamoslo así, de limpiar, la zona, al 100%, porque, salvo el primer nivel, salvo, Sanity Beach, los demás niveles, requieren alguna, de las gemas de colores, ya sé que requieran, la verde, la azul, la amarilla, la naranja, requieren de las demás gemas, y, obviamente, al inicio del juego, como no las tenemos, pues, nos quedaremos, con las ganas, de completar al 100%, cada una, de esas fases, entonces, ya cuando las tengamos, simplemente, es cuestión de regresar, y, cumplir con la misión, lo que no significa, que sea fácil, por cierto, porque, les repito, una muerte, en Crash Bandicoot 1, significa, perder, todas las cajas, que llevamos, en el conteo, aún, cuando hayamos, roto un checkpoint, es una característica, que por cierto, desapareció, en los demás Crash Bandicoot, no se encuentra, en el segundo Crash Bandicoot, ni en el tercero, y que sin duda, le agregaba, un cierto reto, una dificultad, al juego, aunque bueno, también es, es cierto, que, no existía, suficiente motivación, si consideramos, que el, obtener todas las gemas, solamente, desbloquea, un final alternativo, no es, digamos, como en los, juegos de Crash Bandicoot, que siguieron, en donde, recolectar las gemas, pues nos permite, incluso, acceder, a más niveles, la gema roja, que podemos, que necesitamos, en este nivel, se encuentra, en el nivel, de Slippery Climb, Slippery Climb, que está, en la tercera isla, y que por cierto, si no son cuidadosos, con el manejo, de patrones, y su habilidad, con los botones, les va a sacar, canas verdes, más de una cana verde, les va a sacar, esa preciosidad, de nivel, que vaya, que si requiere, mucha, mucha, mucha exactitud, sobre todo, porque, la distancia, que existe, entre el inicio, y el primer checkpoint, es, simplemente brutal, Nauty Dog, que por cierto, fue creado, por, Andy Gavin, y Jason Rubin, es actualmente, uno de los estudios, digamos, lo más confiables, de toda la industria gamer, este, y cuya, curiosidad, al menos, de los creadores, es de que, por ejemplo, Andy Gavin, es, además de ser, programador, y cofundador, junto con su amigo, de la infancia, Robin, es también escritor, y ha publicado, alguna que otra novela, hace, un par de años, hace cuatro años, me parece, tres, cuatro años, que publicó, una de sus novelas, y que por cierto, creó, algunos lenguajes, de programación, los cuales se dice, que fueron, base, para las implementaciones, de inteligencia artificial, que Nauty Dog, ha utilizado, a lo largo de los años, durante sus juegos, como un pequeño dato, curioso, esta parte, es sencilla, básicamente, es aprovechar, el trampolín, romper, todas las cajas, con manzanas, obtener, todos los recursos, que se pueda, y seguir, adelante, en la isla, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en la segunda cuando lleguemos a la tercera fogata inevitablemente nos dañará. Para poder superar esa zona necesitamos aplicar un salto sencillo, es decir, saltar sobre la fogata, ya no presionar el botón y simplemente utilizando el impulso de esa primera fogata, nada más dirigirnos hacia adelante, caemos en la segunda y caemos posteriormente en la tercera con el tiempo justo para poder pasar a la plataforma siguiente sin recibir algún daño. Esto es útil cuando llegamos a esa zona, por ejemplo, sin una máscara de protección. Bueno, llegamos al final del nivel y con ello al final de la primera isla de este legendario Crash Bandicoot. Como pudieron ver no hay gran dificultad en nuestros niveles, son niveles bastante sencillos, bastante básicos y rápidos. Con el inconveniente, repito, de que si queremos completarlos en su totalidad no podremos hacerlo hasta tener las gemas. Y las gemas, digo una vez más, se encuentran en la tercera isla donde están los niveles más difíciles de todo el juego. Este ha sido el primer episodio, no se pierdan el siguiente capítulo de esta infoguía sobre Crash Bandicoot 1, en donde podrán ver cómo completar la segunda isla, que nos presenta unos retos más interesantes como un puente a ningún lugar, templos abandonados y el primero de los niveles secretos que tiene el juego, porque, por cierto, posee 2. Ahí les estaré explicando también cómo conseguir la entrada a estos niveles secretos y veremos los patrones complicados de esa segunda isla. Gracias por ver el video, gracias por tenerme paciencia. Soy RoboticP, pueden seguirme en Facebook, Twitter y Wordpress como El Pixel Amplificado, lugares en donde publico análisis y noticias interesantes en la industria. Gracias de nueva cuenta por la paciencia y por ver este video, y te agradecería si le das pulgar arriba y ayudas a que este espacio gamer crezca. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.